Hola, ¿qué tal? De nuevo, mucho gusto. Mi nombre es Saskia de Winter. Me da mucha alegría que estés en este espacio en donde te voy a estar dando tips de negocios. No sé si has visto los videos anteriores, pero aquí va uno nuevo. Y esta es una pequeña sección para que tú puedas ser un mejor empresario. Y en esta ocasión te voy a hablar de algo que espero que ya te hayas enterado, que espero que ya estés tomando cartas en el asunto, porque esto es algo muy delicado. El 23 de octubre del 2018 surge una nueva norma en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es una norma que se llama la NOM 35. De hecho, oficialmente es NOM 35-STPS-2018 y entra en vigor fuertemente a partir de octubre de este año del 2019. ¿Y de qué se trata y por qué es importante para ti? Bueno, pues esta nueva norma, que en realidad es como una ley, implica que los patrones de negocio, los dueños de negocios, tengan que cumplir con una serie de requisitos que implica que tengan que cuidar de sus empleados. Esto que significa que todo aquello que esté relacionado con provocar factores de riesgo, por ejemplo, físicos, con cuestiones de polvo, de ruido o situaciones de ambiente que son insalubres, pueden provocar que sus empleados estén en una situación de riesgo. Lo mismo con otros factores que estén relacionados con, sobre todo, las cuestiones de ansiedad, de estrés y de insomnio. Entonces, todos aquellos espacios en donde haya factores de riesgo psicosociales, que sea, por ejemplo, que en tu equipo de trabajo, en tu empresa, tú tengas un líder, que sea un patán, que sea una persona que someta a tu equipo, lo que implica es que ahora los trabajadores pueden meter una denuncia en la Secretaría del Trabajo, de tal forma que venga una unidad verificadora, así se les llama. No hay suficientes para todo el país, pero mejor que te vayas enterando. Viene una unidad verificadora para checar y esto puede tener implicaciones de multas, desde medio millón de pesos hasta un millón de pesos. Así que, si tú quieres evitar tener broncas de esto, necesitas conocer esta nueva norma, que de nuevo es la norma 35, la norma 35, que búscala, la puedes buscar en internet, es todo un masacote ahí de hojas. Y lo que implica es que hay que cumplir con toda una serie de reglas. Lo más importante es que, inclusive, si tú eres una empresa de menos de 15 empleados, también tienes que cumplir. Entonces, se divide básicamente en esto. Empresas de 1 a 15 empleados, empresas de 16 a 50 empleados y de 50 en adelante. Y entonces, sobre todo, de 16 empleados en adelante, estás obligado a meter una encuesta, que no es una encuesta para todos tus empleados, es una encuesta de una muestra. Esta muestra depende de la cantidad de empleados que tengas y se basa en una fórmula. Viene ahí justo en la norma 35 y es una muestra, por ejemplo, no sé si tienes 300 empleados, le tienes que aplicar esa muestra de la encuesta en 48 empleados. Lo tienes que tener, te pueden venir a revisar y depende de las cantidades de empleados, es la cantidad de la muestra que tienes que aplicar. El objetivo de la norma 35 es identificar, analizar y prevenir todo lo que tenga que ver con factores de riesgo psicosociales de los trabajadores. Entonces, a través de esta norma, tú estás obligado como patrón a cuidar de tus empleados y a que no haya broncas con ellos. Y, sobre todo, es que, obviamente, y ahí te tienes que proteger como patrón, pues, obviamente, habrá abusos. Habrá gente que es porque, ay, me habló feo o me dijo feo, entonces ya te pueden denunciar, ya te pueden poner un ticket, digamos, de alguna manera, en la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo puedes evitar esto? Lo que yo te pido es que busques y, sobre todo, y este es el punto más importante, que capacites a tu empresa. Nosotros nos hemos estado ya dedicando a especializarnos en este punto. Si tú necesitas más información sobre esto, búscanos a info.sasdw.com y nosotros te podemos apoyar, sobre todo, en la parte de capacitación. Podemos darte herramientas para que tu equipo tenga los suficientes elementos para evitar la ansiedad, el estrés y el insomnio. Y, sobre todo, que se conviertan en líderes que sean modelo para esto. No lo dejes en saco roto. Se van a poner duros con respecto a esta norma y, sobre todo, si tú eres un dueño o un patrón, van a ir tras de ti y mejor prevenir que lamentar. Así que, bueno, revisa la NOM 35, acércate a nosotros para cualquier duda y, bueno, estamos a tu servicio. Muchísimas gracias y ojalá que este tip te haya servido. Urge que conozcas la NOM 35. Nos vemos en el siguiente tip. ¡Gracias!